China reconoció el miércoles que la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus será tortuosa. Sin embargo, denunció que las críticas de medios y políticos occidentales son exageradas. La recuperación económica china va a registrar olas y será un proceso tortuoso que inevitablemente va a enfrentar dificultades y problemas. Pero nunca rehuimos los problemas. Hemos tomado medidas proactivas para resolverlos y los resultados se han visto o se están viendo. Las declaraciones se producen después de que una serie de indicadores publicados recientemente atizaran los temores sobre la recuperación de la economía china y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmara que los crecientes problemas del país constituyen una bomba de tiempo. Algunos políticos y medios de comunicación occidentales han exagerado los problemas periódicos del proceso de recuperación posterior a la pandemia, pero con el tiempo se va a demostrar que están equivocados. Los últimos indicadores muestran que China puede tener dificultades para alcanzar su objetivo de crecimiento de un 5% este año, ya que la expansión entre el primer y el segundo trimestre fue de un 0,8%. Otros datos, como el de las ventas minoristas, también mostraron signos de debilidad y el desempleo en el tramo de entre 16 y 24 años tocó un récord de 20%. Entonces, una gran cantidad de